Señorita, buenos días. ¿A qué hora puedo encontrar a la directora? Me interesa mucho ayudar a la fundación. Muchas gracias. Hasta luego. Solo espero que Estela siga teniendo las mismas costumbres de antes. Estoy esperando un hijo tuyo. No, mi amor. Me estás haciendo el hombre más feliz del mundo. No lo puedo creer. Sí, voy a ser papá de nuevo. Vas a pagar muy caro el haberte enredado con mi marido. Eres tan predecible, Estela. Siempre con los mismos hábitos. No has cambiado nada. No has cambiado nada. ¡Gracias!